El ciudadano Ángel Roberto Sosaya Briseño denunció presuntos desvíos millonarios de recursos que se habrían realizado en el gobierno municipal durante el periodo del actual candidato a la gubernatura Eliseo Fernández Montúfar. Por cuarta ocasión acudió a Palacio Municipal con la intención de obtener mayor información acerca de los 492 contratos que la administración de Fernández Montúfar clasificó como reservados y anunció que este martes acudirá ante la Fiscalía Anticorrupción a denunciar supuestos malos manejos de los recursos. ¿En dónde está saliendo todo el dinero? Es del municipio de Campeche a nombre de Víctor Hugo Valladares y aprobado simplemente por el director Wilber y lo que es este de la administración, de la dirección de administración. Y no solo es uno, son varios contratos que tengo acerca del apercibimiento que hay, acerca de todo el dinero que se está desviando a esta persona. Les invito a todos mañana, porque mañana voy a agarrar y voy a denunciar estos hechos, todos estos hechos, ante lo que es el Ministerio Público Anticorrupción. ¿Para qué? Para que esto se dé a conocer.